Si, 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 si Sale, ya se acabó Ahí va, ahí va Hey, 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 hey ¡Vamos bien! Rrra Runga ¡Ey! ¡Nección! ¡Sola! 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 ¡Ey! 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 ¡Rita Patines! ¡Hasta Aguascalientes! ¡Marco Campos! ¡Bailes y jaripeos potosinos! ¡Puros jaripeyeros! ¡Río Verde, San Luis Potosí! ¡Marco Álvarez! ¡Vámonos con lo nuevo del Guapango! ¡Zapatiles! ¡Vámonos con lo nuevo del Guapango! ¡Y a ver con la siguiente canción, cómo se apatean los hombres! ¡Lo nuevo, nuevo! Morena tu cabalí Ay dime quien te lo dio A mi nadie me lo ha dado Y ese grito mexicano Morena tu cabalí Ay dime quien te lo dio A mi nadie me lo ha dado Y ese grito mexicano Tuve lugar para haberlo agarrado Y no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar para haberlo agarrado Y no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar para haberlo agarrado Y no lo agarré por andar vacilando Puro telemán Andando medio paseando por las calles de Huacasco Por ahí va pasando y se me fue mi cabalí Tuve lugar para haberlo agarrado Y no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar para haberlo agarrado Y no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar para haberlo agarrado Tuve lugar para haberlo agarrado El número uno El grande El número uno Hey, 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 hey La vuelta, la vuelta Mujeres, la vuelta, la vuelta ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué bonito! ¡Mira nomás! ¡Qué bonito! ¡Mira nomás! ¡Hey! 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 ¡Solo! 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 ¡Zapatiele, compadre! ¡Zapatiele! ¡Hey! 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 ¿Dónde está el grito de las mujeres? Si se ve, bebé, baby, nos vamos hasta que el sol salga Y sé que la noche se ve, bebé, porque si las botellas aquí no faltan Baby, porque esta noche si se ve, bebé, baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú también Si él no le quiere, yo te saco aparte, dile ese bobo que dejé de engañarte Tú estás buena, no estás pa' amarrarte Él te dejó, yo paso a respirar Abajo, abajo, abajo Siguiente canción Para los chambelanes que están bien enamorados Ayúdeme a cantarla Más fuerte que no se escucha Uno, dos, tres Que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Ya no quiero ocultarlo, quiero tenerte cerca Hablo con tu madre, aunque sé que es difícil de convencerla Que no se deje llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió Escapate conmigo esta noche, bebé Vámonos al perreo Vámonos al perreo Abajo, abajo, abajo Tú siempre sigues conmigo Siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios Cáncela Tú, bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Tú, bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Uno, dos, tres Chica soltero Ella lo mueve 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 Lo mueve Lo mueve Lo mueve Que se vayan para abajo Más abajo Más abajo Que se vayan para abajo Más abajo Más abajo Que se vayan para abajo Más abajo Más abajo ¿Dónde está mi gente? Suelta el ritmo Suelta el ritmo Arriba, pa' abajo, lento, lento Arriba, pa' abajo, lento Arriba, pa' abajo, lento, lento Pacho, mami, esos movimientos Lento pa´a riba pa´ajo, lento Lento pa´arriba, pa´a bajo, lento Vente pa´a arriba pa´ajo, lento Y si se pone de pan de porque quiere po´، tomaye. tranquila. te gusta esto pues entonces dale toma dale Toma, dale, toma, 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 dale Toma, dale, toma, dale Ella le da cintura, 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 dale Entonces dale Toma, 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 o entonces dale Ella quiere más, yo le doy más, muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá, ella quiere que la pasuda Ella quiere mm, 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 voy a darle mm, 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 pa' que siente el mm, 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 y de nuevo el mm, 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 mm Ay mamacita, te cuento que tú me motivas, y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene, yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza, que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer, disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere mm, 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 voy a darle mm, 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 pa' que siente el mm, 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 y de nuevo el mm, 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 mm Ella quiere más, yo le doy más, muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá, ella quiere que la haga sudar Ella quiere mm, 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 voy a darle mm, 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 pa' que sienta el mm, 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 y de nuevo mm, 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 se hace la loca Y por dentro es más que se muere, ella quiere acción, compasión, lo que quiere Tiene mamacita, así resulta porque de cualquier manera a mí me gusta y ya Si necesita reggaeton, dale, sigue bailando mami, no pares Acércate a mis pantalón, dale, vamos a pegarnos como los animales Si necesita reggaeton, dale, sigue bailando mami, no pares Acércate a mis pantalón, dale, vamos a pegarnos como los animales